Nueva franja de cine Canal Capital. Encarrétese. Estreno sábado 11 de julio a las 9 de la noche. La ventana abierta de Canal Capital para el cine colombiano. Empezando por el título. El título es muy poético además. Está en jardín de amapolas y todo lo que encierra. Pero también está la intención que se le da al objeto. O sea, la flor no es mala ni buena por sí. O sea, se le da un uso malo o un uso bueno. Encarrétese. Estreno sábado 11 de julio a las 9 de la noche. Solo por Canal Capital, Televisión Más Humana.